Si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Si tienes prisa, te llevo en la camioneta. Ahora, llévate todo, cierra la puerta. No quiero volverte a mirar, mujer de piedra. Si ya te vas, te perdís, dime las razones. Borra mi número, no quiero que me llores. Que tengas todo lo que has deseado. Y que lo bueno te recuerde lo pasado. Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di. Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir. Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión. Mujer de piedra, tú no tienes corazón. Si ya te vas, ¿por qué me tomas de la mano? Dime que todo lo que hicimos se ha olvidado. Mira a mis ojos, estoy hablando. ¿Será que tienes alguien más en mis zapatos? Si ya te vas, si ya te vas, se van borrando los recuerdos. Las vacaciones en la playa de los sueños. Donde pasamos, la tarde en besos. Mujer de piedra, no te duelen los recuerdos. Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di. Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir. Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión. Mujer de piedra, tú no tienes corazón.